¡Ya estamos de vuelta! En las redes sociales se forman estas peleas y estas discusiones a veces inclusive en reuniones familiares, reuniones entre amigos, peleas por el tema de la política, ataques inclusive infundados, ataques anónimos inclusive también, es algo que nos debe preocupar y dentro de todo esto lastimosamente se malinterpreta el rol del humor político, humor político que lo que busca es expresar ideas y opiniones a través de la creatividad. Y para conversar sobre esto tenemos a dos invitados muy especiales. El primero, Ilde Sucre. Ilde, ¿cómo estás? Con un asiento, por favor. Y nuestro siguiente invitado es el profesor Rafael Candanedo. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien. Bienvenido, ¿qué me hacierto? Gracias. Ilde Sucre, caricaturista aguadulceño, gran talento panameño. Gracias. Todos los días nos hace reír y reflexionar con tus opiniones gráficas. Y el profesor Rafael Candanedo, presidente del Consejo Nacional de Periodismo y del Colegio Nacional de Periodistas, profesor universitario y doctor en lingüística. Eso quiere decir que si me equivoco, usted me excusa y usted, si me va a corregir, me corrige ya fuera de cámara, no ahorita. Para ambos, la primera pregunta, ¿cuál es el rol de ustedes, como en este caso tú caricaturista, usted, profesor, periodista, del humor político? ¿Cuál, para ustedes, cuál debe ser el rol del humor político en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día? Bueno, para mí, yo trato siempre de llevar un mensaje, ¿no? De llevar un mensaje, pero a la vez que sea, como dice, humor político. Que sea un mensaje que la gente lo capte y a la vez lo disfrute, ¿no? Que es lo que más o menos se basa en la caricatura política. Tomar una noticia de algo que está ocurriendo y pasarla a lo que sería el humor. Ese es más o menos el trabajo que nosotros hacemos los caricaturistas. Informas a la gente y a la vez se divierten un poco, ¿no? Para hacer esto un poco más llevadero, por decirlo así. ¿Y este profesor? Bueno, en realidad nosotros tenemos mucho talento en Panamá, pero la materia prima abunda muchísimo. Aquí cualquier cosa de funcionarios, de políticos, realmente ya viene con el humor. O sea, yo no le quito, no le resto mérito a los caricaturistas que hay excelentes. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, ¿quién se imaginaría en cualquier país del mundo que una boda en tiempo preelectoral puede ser materia, pues, incluso materia internacional? Es más, yo pediría, yo recomendaría al Tribunal Electoral que reforme el código y ponga que no se hagan fiestas, bodas, en seis meses antes de las elecciones. Para evitar, ¿no? Para evitar cualquier confrontación. Ahora, me imagino que para Tilde eso es material. No, no, sí, sí. Con esto de la boda tengo material como para un mes, así que imagínate. ¿Qué se te ocurrió a ti en ese momento? Cuando tú te enteraste del detalle este de la boda, ¿a ti qué se te ocurrió? ¿Qué quisiste dibujar en eso? Porque me imagino que tú hiciste varios bosquejos, algo tuviste que haber pensado que de repente no publicaste. ¿Cómo qué? Bueno, la que publiqué fue la primera idea, que ahí me pareció excelente, ¿no? Después, el dueño de la fiesta, le llegan las fotos de la boda. Cuando él ve la foto, está la novia tirando el ramo, el pastel, y en una de las fotos está un puño quillando, allá tú sabes quién, ¿no? ¿Ustedes piensan que dentro del rol de la democracia, las personalidades políticas entienden esto? O sea, entienden que esto no es una ofensa, ni es con el interés de molestar en este sentido, sino simplemente la manera de ustedes de expresar una opinión a través de la creatividad. Los políticos entienden esto. Bueno, mira, yo recuerdo y me gustaría compartir la anécdota de un presidente de Guatemala, el presidente de León, que él dice que todos los días se ponía furioso porque los caricaturistas hacían su fiesta todos los días. Y cuando salió del poder, mandó a recoger todas esas caricaturas para hacer un museo en su casa. O sea que el humor o la demostración o la reacción muchas veces tiene que ver con el tiempo. Yo estoy seguro que Martinelli, El Puñete, toda la gente que ha estado todos estos días en las caricaturas, un día van a venerar a Ilde o a Vic, a todos estos, porque supieron recoger ese momento. Es más, el humor se expresa en ese momento. Entonces, claro, hay gente que está de muy mal humor. No hay humorista que lo saque de su mal humor y de su ira. Camulino, por ejemplo. Bueno, yo no he puesto ejemplo, no he puesto ningún ejemplo, pero sí, la misma sociedad hay gente que no hay forma que tú lo saques de su mal humor. Ni puede venir San Ilde que les haga algo atrevido, le haga una loa, le haga una fiesta, el mejor chiste del mundo, pero están de mal humor porque se toman la política tan en serio que se vuelven insensibles al humor. Pero no será una manera de protegerse. Ellos pensarán que se están protegiendo a sí mismos de repente.